Amigos, en esta ocasión les quiero compartir mi experiencia con esta clavadera neumática marca Makita, calibre 18, el modelo es el AF506, les iré mostrando y mencionando algunas de las características, con esta pistola más o menos llevo un año y medio trabajando, ha sido una de las compras mejor realizadas, el mejor dinero invertido y les voy explicando por qué, entonces también en el video les voy a dejar las características técnicas, siempre es importante consultar los datos técnicos de la herramienta que queremos comprar porque en función de eso vamos a saber qué necesidades vamos a cubrir y hasta qué alcance o cuánto le podemos demandar a las diferentes herramientas, porque a veces lo que nos sucede que no leemos manuales, no revisamos fichas técnicas y queremos exigir o esperamos otro desempeño en la herramienta y en el real, en el trabajo, pues es muy distinto, entonces recomendación siempre revisar la ficha técnica para saber qué buscamos, entonces les decía que esta pistola usa calibre 18, es un estándar para clavos de manera comercial, sobre todo para trabajar en carpintería, para trabajar MDF, maderas duras, ahorita les vamos a hacer unas pruebas para que vayan viendo cómo esta clavadora es muy potente, soporta bastante, trabaja desde los 70 P6 hasta los 120, obviamente nosotros lo vamos regulando, en función de qué tipo de material vamos a atravesar, en este caso MDF nos requerimos más de 70, 80 P6 de presión, si vamos a trabajar con maderas duras, en este caso no tan duras como el pino y queremos clavar, ahora si un clavo muy grande, pues le pondremos un poco más de presión para que pueda entrar el clavo, entonces, les decía, los datos técnicos mencionan que esta clavadora soporta clavos desde 5 octavos hasta 2 pulgadas, pero en el real podríamos llegar a meterle hasta un clavo de 1 centímetro, el máximo como lo menciona son 5 centímetros, aquí les muestro algunos de los clavos que yo uso, bueno estos son los diferentes, actualmente estaba haciendo mis cuentas y con esta pistola he logrado disparar más de 40 mil clavos y la pistola obviamente con el desgaste, algunos daños en pintura, pero en cuanto a funcionamiento, con un buen mantenimiento y buen cuidado, funciona perfectamente y da para más, entonces bueno, obviamente no es nueva, les voy a mostrar, viene un pequeño maletín, dentro de la caja venían unas gafas, muy sencillas obviamente y lo que más me gusta es que trae su aceite, es importante lubricar esta pistola, después de cada cierto tiempo nosotros nos vamos a ir más o menos dando cuenta, se siente a veces como reseca la pistola y simplemente le colocamos 3 gotitas de aceite en esta parte para poder seguir trabajando, igual ahorita lo vamos a hacer, el lugar donde colocamos los clavos es esta parte, ahorita vamos a probar con los diferentes tamaños, tenemos un pequeño gatillo si queremos limpiar el área de trabajo, por aquí nos saldrá el aire para poder limpiar donde estemos trabajando, si no podemos ver, etcétera y tiene el dispensador del aire, el que libera la presión cuando disparamos el clavo y tiene una ventaja de que tiene un giro de 360 para que, para que el aire presurizado, el aire comprimido no nos salga directamente hacia el cuerpo o hacia la cara, etcétera, o hacia el oído porque principalmente es donde molesta cuando nosotros estamos trabajando, entonces vamos a comenzar con lo que son las pruebas cosas, pero antes, antes les quería mencionar, esta parte podemos cargar hasta 100 clavos aproximadamente, todo lo que es una tira, estas tiras vienen de 100 clavos y la podemos colocar y nos queda un pequeño espacio, espero disculpen lo que es el ruido ya que aquí en el taller está sobre una avenida y siempre vamos a escuchar ruidos de carros, es un poco complicado que pudiera yo cerrar y poder grabarlo con la mejor calidad posible, entonces les decía 100 clavos, diferentes medidas, aquí lo vamos a ir colocando, entra y sale muy fácilmente este gatillo, siempre tiene una pequeña palanca, aquí un pequeño gatillo, sacamos y cuando vamos a meter, simplemente presionamos y eso es todo, les decía, en el dado caso de que en algún momento un clavo se nos llega a atorar, simplemente jalamos esta parte y sale, podemos liberar los clavos aquí en esta parte, aquí viene el gatillo el que dispara, simplemente lo volvemos a colocar, tiene un pequeño ganchito acá, entra esta pieza y presionamos, de la misma manera si la pistola se sintiera reseca o algo por el estilo, lubricamos lo que es el riel y con eso quedaría, pero adicional a eso, les mencionaba las tres gotas acá, en la parte de acá espero que se note, viene una pequeña perilla, la cual giramos a la izquierda o a la derecha y aquí tenemos un pequeño dibujo, espero que se pueda enfocar, si no ahorita lo haré más cercano donde nos indica si hacia la izquierda o hacia la derecha, el clavo entra o el clavo queda al ras de la madera, para que es esto, como se los acabo de mencionar, si nosotros queremos que el clavo entre totalmente, obviamente lo damos al tope para que pueda entrar aproximadamente un milímetro y podemos rezanar y si no se nos ve, pero si nosotros queremos que no nos quede esa marca y lo queremos al ras de la cubierta, pues lo vamos nivelando hasta tener el resultado deseado, entonces vamos a empezar con lo que es la práctica de esta clavidad neumática, vamos a ver como atraviesa un MDF y como atravesaría en este caso madera pino con los diferentes tamaños de clavidad. Ok amigos, entonces vamos a continuar con lo que es las pruebas, en este caso para conectar a nuestra pistola ya trae digamos este acoplamiento fácil, en mi manguera que viene de mi compresor pues simplemente coloco y listo. Entonces vamos a empezar con lo que les mencionaba, recuerden que les decía que tiene un pequeño gatillo acá, a ver si podemos enfocar, aquí está, aquí se ve el gatillo y aquí tenemos lo que es el, a ver aquí, tenemos lo que es el orificio, el orificio para liberar aire y podamos nosotros limpiar la superficie o algo por el estilo, entonces presionamos y si observamos espero que se vea, no se vea, no se vea ahí está, se vea por mi mano, puedo observar la cantidad de aire que libera, entonces eso sería si nosotros queremos limpiar la superficie que estamos trabajando, entonces para sacar liberamos, entonces lo primero que vamos a hacer es lo que les comentaba, lubricar esta pistola, actualmente ya tendrá unos unas dos semanas que no le pongo aceite, entonces vamos a hacer lo que les comentaba, colocamos simplemente dos, tres gotas de aceite, obviamente mantenemos un poco en posición de cabeza para que las gotas de aceite no regresen a nuestra manguera, entonces lo que vamos a hacer es el gatillo, se me olvida molestar, mostrarles hace un momento que aquí nos muestra estas pequeñas partes en rojo, cuando los clavos están por terminarse, esto también nos ayuda un poco para que no nos quedemos sin lo que son clavos, entonces en esta ocasión lo primero que vamos a hacer es colocar los clavos de 1.5 milímetros, en este caso normalmente yo estos clavos de 1.5 milímetros los ocupo para colocar lo que son fondos, fondos de los closet, de los cajones y ocupo lo que es siempre MDF de 9 milímetros, entonces me gusta este clavo, si le quitamos los 9 milímetros que mide, entonces prácticamente se ingresa o queda la otra parte del clavo unos 6 milímetros y eso es más que suficiente para cubiertas, entonces vamos a hacer una pequeña prueba, aquí acercamos, cuando nosotros vamos a clavar este gatillo se sume y el clavo sale disparado, esto es bueno porque es de seguridad, si nosotros ahorita presionamos lo que es el gatillo, simplemente no nos permitirá disparar, considero que es muy útil esto en cuanto a seguridad no va a ser que por accidente presionemos el gatillo y podamos terminar con un clavo en el dedo, entonces eso es por seguridad aquí en este caso espero que se pueda ver, a ver si podemos enfocar, un poquito ahí está, ahí se observa la perilla justo aquí donde está mi dedo y aquí se ve, miren observen, se ve el clavo hasta el fondo y en este caso del otro lado obviamente sería el clavo un poco salido, entonces vamos a hacer con esas dos pruebas, el gatillo ahorita está hasta el tope del lado izquierdo y vamos a hacer un pequeño disparo, como les decía presionamos y disparamos y si observamos vamos a enfocar ahí está el clavo, les decía más o menos entra un milímetro, lo vemos de costado no queda sobresalido absolutamente nada entonces es ideal cuando queremos que se oculten simplemente sellamos con ya sea el rezanador para madera o algún otro producto y al pintar pues simplemente esto no se nota ahora vamos a hacer lo mismo pero con el gatillo con el tope hasta el otro lado giramos está prácticamente al tope y hacemos lo mismo vamos a disparar y disparamos y entonces el clavo si lo observamos de costado, a ver espero que se pueda enfocar ahí se ve, más o menos queda por encima del material un milímetro vamos a regularlo un poco y vamos a volver a disparar si podemos comparar, a ver si les decía, si nos permite enfocar la cámara ahí está está un poco más al fondo entonces quiere decir que nos falta todavía para que nuestro clavo quede al ras hacemos otro disparo si observamos aquí ya nos empieza a aparecer la marquita roja que les mencionaba de que se nos está empezando a acabar lo que son los clavos y vamos a observar que el clavo quedó justo a nivel del material entonces dependiendo de lo que necesitemos así vamos a ir calibrando nuestro en este caso nuestro la cantidad que va a ingresar el clavo si queremos que quede totalmente metido para rezanar o que queremos que sobresalga en esta ocasión a veces cuando nada más quiere uno sostener una pieza y es importante poder volver a sacar el clavo pues hacemos esto para que nuestro martillo pueda jalar y sacar el clavo en este caso si observaron este fue un clavo de 1.5 ingresó perfectamente y muy fácil a lo que es el material vamos a seguir probando con el MDF vamos a engrosar un poco para ir metiendo clavos más grandes para que veamos como logra atravesarlo y nada más estamos trabajando un aproximado de 75 P6 entonces prácticamente no es su presión máxima no es como la mínima pero en MDF les decía es más que ideal entonces vamos a probar con lo que son con un poco más de grosor en el material tenemos un MDF de 18 milímetros tenemos uno de 15 y vamos a meter un clavillo de 20 milímetros vamos a meter de 30 milímetros en este caso 1.8 y lo que son 15 pues rebasa los 30 milímetros así no atravesaremos totalmente lo que son las piezas y dejemos una marca acá siempre es importante eso es lo que yo hago siempre mido mis clavos en este caso como entra más o menos un milímetro entonces me doy cuenta que aún así no saldría del otro lado y no dejaría marcada la madera o en su defecto nivelo para que no entre tanto sino lo suficiente para que se esconda y me quede espacio para la madera el de 30 milímetros normalmente lo ocupo cuando uno o dos piezas hacia lo a la cara digamos de MDF dos de 18 y no tengo ningún problema cuando estamos uniendo cantos ahí no hay problema porque tenemos suficiente espacio para meter lo que es el clavo vamos a nivelar hasta el fondo hasta el fondo de la izquierda para que el clavo entre todo lo que tenga que entrar con la presión y simplemente disparamos y observamos el clavo entró sin ningún problema y estamos hablando de 18 milímetros más 15 milímetros un poquito más de 3 centímetros de grosor vamos a agregar uno más otra pieza de 18 milímetros para intentar meter un clavo de 38 milímetros estamos hablando de 3.8 entonces 3.8 sería más o menos esto vamos a unir lo que son las tres piezas cambiamos abrimos sacamos los clavos de 30 y metemos el de 38 les decía da hasta 5 centímetros en este caso no tengo o no no tengo a la mano clavos de 5 centímetros para demostrarle que esta clavadora los puede meter sin ningún problema lo vamos a probar tenemos lo que son las las tres piezas vamos a tener un pequeño acercamiento a ver si para que se pueda observar mejor donde les decía que se mueve y baja lo que es el gatillo si nosotros no presionamos lo suficiente el gatillo observen no nos va a hacer esto entonces hasta que no metamos el gatillo completamente y disparamos y lo que es nuestra clavadora neumática lo metió sin ningún problema si observamos igual ingresó más o menos un milímetro de profundidad y lo que hicimos fue unir tres piezas de MDF de 1.2 de 1.8 y 1.5 el clavo es de 38 milímetros e ingresó sin ningún problema entonces les decía para unir lo que son cantos en este caso digamos hacemos esto realmente esta clavadora en mis videos si han visto algún otro video si no los invito a que se suscriban al canal observen los diferentes videos observarán que la mayor parte de mis muebles cuando los voy armando utilizo clavadora neumática para fijar y posteriormente meto los tornillos aquí no hay ningún problema podemos usar tornillos de 20 milímetros de 30 milímetros 38 milímetros ¿por qué? porque tenemos bastante espacio acá lo delicado o donde hay que ser cuidadosos es como metemos lo que son la clavadora neumática o como la alineamos porque al principio pues me pasaba de que salía el tornillo por un costado ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para que observen y en ese caso pues yo les recomiendo mucho lo que es seguridad siempre alejar un poco lo que es la mano vamos a intentar hacerlo así para que sea más cómodo alejamos un poco la mano para que no tengamos problemas de que el clavo salga de un costado y terminemos con un clavo en la mano entonces me voy a apoyar de esta pieza y lo voy a colocar aquí hagan de cuenta que queremos unir estas dos piezas entonces hacemos colocamos presionamos y entro lo que vamos a hacer es siempre es entrar en este caso es 1.5 más o menos le calculo 7 milímetros si no ocupo una regla marco y no hay ningún problema ahora les decía si nosotros inclinamos ligeramente la pistola hacia un costado nos va a pasar esto si observan por eso siempre es importante no dejar el dedo a la mano observen aquí también la marco porque inclinamos un poco lo que es la pistola entonces siempre hay que cuidar nuestra posición de la pistola que sea lo mejor lo más horizontal a la pieza que estamos clavando para que no ocurra detalles de estos aparte de que marcamos la pieza maltratamos la pieza obviamente estos clavos son muy fáciles de romper no hay ningún problema con eso pero lo que observamos aquí es pues ya dejamos un mal trabajo tendríamos que estar quitando el clavo después de quitarlo rezanar y yo creo que eso es mucho más trabajo entonces las herramientas siempre son importantes tenerle cuidado para que no nos ocurra este tipo de situaciones también otra de las recomendaciones no es parte del video pero siempre cuidar a qué distancia estamos disparando mínimo tendríamos que dejar dos centímetros para que no pase esto que se nos abra la pieza o en su defecto meter unos clavos un poco más pequeños para que no nos ocurra esto entonces aquí ya hemos hecho la prueba con lo que es MDF observaron entra perfectamente no batalla la pistola tiene suficiente presión para poder ingresar hasta el fondo y nos puede dejar un acabado mejor cuando queramos hacer el proceso de lo que es pintura entonces vamos a empezar a probar lo que es madera madera un poco más este más dura digamos en este caso no tengo otra madera más que el pino hay otras maderas más duras pero no las tengo ahorita a la mano entonces vamos a probar con lo que son estas piezas de 18 milímetros cada una no hay necesidad de estar probando con clavos pequeños vamos a intentar meter de un solo de un solo momento lo que son el clavo de 3.8 que es el más grande que con el que dispongo en este momento para observar si nuestra pistola neumática puede meterlos perfectamente sin que quede botado y ahí observamos el clavo ingresó sin ningún problema y estamos hablando de que atravesamos 38 milímetros las tres piezas de madera entonces digamos que esta clavadora neumática es muy potente vamos a intentar hacerlo también de costado como si estuviéramos uniendo dos cantos y observaremos que tanto la pistola neumática tiene suficiente poder para ingresar el club de la misma manera se observan e ingresa perfectamente entonces estas son las pruebas que les quería mostrar con esta clavadora neumática y pudieran ustedes observar y yo les compartiera mi experiencia a lo largo de este tiempo utilizando esta pistola me ha sido de demasiada utilidad espero que a ustedes les sirva de referencia no estamos promocionando absolutamente ninguna marca simplemente yo a mi me gusta compartir las diferentes herramientas que yo ocupo en las cuales me ha dado cierto resultado y en este caso la pistola ha sido de mucha ayuda de mucha utilidad espero que a ustedes les sirva de referencia les decía el modelo es AF506 es muy ideal para el trabajo en carpintería espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal en el comentario o en el primer comentario o en la descripción les dejaré mis links para que me sigan en mis redes sociales instagram y lo que es facebook si requieren de los otros videos alguna duda medidas como siempre les he comentado en la caja de comentarios me pueden dejar su correo o en su defecto pueden contactarme por facebook en mi página para una comunicación más rápida más efectiva y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video